Yo soy Leonardo Cabrera y esto es Central Informativo. La mañana de este martes 15 de noviembre, el gobernador Miguel Barbosa anunció la Ley de Ingresos para el Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2023. Esta ley contempla la cantidad de 119 mil millones de pesos que será distribuida por supuesto en los diferentes rubros. Dentro de las dependencias más beneficiadas están la SEP, la Secretaría de Salud, la Secreta de Desarrollo Rural, así como el Poder Judicial. Además, el mandatario estatal informó que de manera general todas las dependencias y entes públicos de la entidad poblana tendrán un aumento significativo en su presupuesto. También el gobernador Miguel Barbosa dio a conocer que ya está en marcha la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Y es que dijo que los diputados ya no caben en la actual sede que se ubica en la 5 Poniente, en el corazón de la ciudad de Puebla. El gobierno del Estado ya adquirió el inmueble donde se construirá el nuevo edificio que será el hogar de los legisladores poblanos y estará en la zona de Los Fuertes, justo en la calzada Zaragoza. Además mencionó que se tratará de un proyecto sencillo pero muy elegante con materiales de la región. Entonces esperamos que para el 2024 y antes de que concluya su administración, los diputados locales de la actual legislatura puedan estar inaugurando y estrenando este edificio. La tarde de este lunes 14 de noviembre se reunió el Consejo Estatal de Morena. Este encuentro fue para anunciarles que se encargarán cada uno de estos consejeros de llevar y convencer a gente para que asistan a la mega marcha que anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta que se llevará a cabo el domingo 27 de noviembre a las 11 de la mañana y que partirá de El Gallito en el Paseo Bravo hasta el Zócalo de la ciudad. Tanto el mandatario como los consejeros estatales de Morena rechazaron que se trate de un acarreo y de una manifestación partidista. Por el contrario, coincidieron que se trate de una manifestación ciudadana. Pero eso sí, cada uno de los consejeros tendrá que llevar mucha gente. Terrible noticia que acaba de recibir el exfiscal general de la República Jesús Murillo Karam. Y es que resulta que la unidad de inteligencia financiera del SAT lo está investigando por lavado de dinero. Y es que entre el 2013 y 2015 se detectaron operaciones financieras en una empresa de la cual él, junto con su hijo, con sus sobrinos y otros miembros de su familia hasta su yerno, resulta que son socios. Entonces la unidad de inteligencia financiera ya está investigando al fiscal conocido por la verdad histórica tras el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También recordemos que está encarcelado precisamente por este delito. Y también te tenemos una terrible noticia. Y es que la perrita Frida, sí, esta perrita de raza labrador color miel, que fue muy conocida en las labores de rescate del terremoto del 2017, perdió la vida. Ella tenía 13 años, pues nació en abril de 2009. Y la noticia sobre su fallecimiento fue dada a conocer por el secretario y marina José Rafael Ojeda. Y ella se encuentra y será velada y será enterrada en la unidad canina de esta dependencia. Además, le harán todos los honores. Yo soy Yunada Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a que nos leas a través de www.periodicocentral.mx. Y te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Hasta luego y buenas noches.